hola hola bienvenida a mi primer canal hoy haré la presentación así que quédate bien en este canal va a haber blogs muchos blogs shorts y repente retos así que suscríbete que está en la parte de abajo activa la campanita y no te olvides de seguirme en mis redes sociales que está en la parte de abajo y también te invito a que me des un buen like a este vídeo si te gustó y por mi parte en este canal no te vas a aburrir tendrimiento para que no te aburras me despido pero antes de despedirme estoy de mi cara 1 2 3 4 i en y i i y i y y y y y y Gracias.